Los fantasmas del espejo de Carlos Cuauhtemoc Sánchez 10. Los otros Cómo me arrepiento de haber confiado en Liz Voy a la mesa de estudio, enciendo mi computadora y entro a internet La sangre me hierve, en algún lugar del mundo debe haber alguien que esté atravesando por lo mismo que yo Quiera ser mi amiga de verdad Busco durante varios minutos, deduzco ciertas palabras clave The Inspiration, princesas de porcelana, pro Ana y Mia Ayo, una comunidad de personas iguales a mí Sonido triunfal Comienzo a leer frases escritas por otras mujeres con las que me identifico Refuerzan todas mis decisiones He decidido ser delgada, esto es un estilo de vida No una enfermedad, decir no a la comida Es un sí a la delgadez Nadie dijo nunca que fuera fácil llegar a ser una princesa Prefiero sentirlo en el alma y no el estómago Las calorías te destruyen Nada sabe tan rico como ser delgada La comida es tu enemiga, está llena de porquería He decidido ser perseverante y exitosa Si no tienes autocontrol, el mundo tiene el control de ti Una mujer vale lo que le vale su voluntad No te dejes llevar por el deseo del momento ni dejes a un lado lo que has querido siempre Ser delgada Cada kilo que pierdes es un sueño logrado Si deseas ser feliz en este mundo de mierda, no comas Deja de ser una botijona fracasada Y sea una bella exitosa La regla de oro Comes menos, pesas menos He decidido tener un buen cuerpo La grasa frita no miente, su verdad se escribe en tus piernas Las delgadas son sexys y consiguen todo en esta vida De las gordas todo el mundo se ríe Tu cuerpo es puro, no lo corrompas con comida Un segundo en la boca, toda una vida en la cadera Los huesos definen quienes somos Deja que se vean Es mejor sentir huesos que llantas de asquerosa grasa Los hombres quieren sexo con delgadas, no con grasientas He decidido soportar el dolor Lo que hoy parece sacrificio, será el mayor logro de tu vida No consideres doloroso lo que es bueno para ti El dolor es temporal, la gloria es eterna El hambre duele pero funciona He decidido alejarme de la gente El mayor placer de la vida es alergazar y provocar envidias Odia a tus padres, solo te molestan para que comas Tu madre es una asquerosa vaca gorda, ¿lo has notado? Encuentra amigos nobles que no te reprochen el ser perfecto Estoy sorprendida Paso horas enteras frente a la computadora Existe gente que piensa igual a mí Son los otros Seres inteligentes que sufren como yo y tratan de apoyarse entre sí Chateo con ellos y leo sus recomendaciones A las 12 de la noche apago la máquina y voy a mi habitación Entro al baño a cambiarme Se me ha abierto un nuevo universo Aunque estoy feliz hay algo que me incomoda ligeramente En la escuela estoy cruzando la materia de mercadotecnia y nos han enseñado sobre las imágenes subliminales Habrá un mensaje oculto detrás de los colores videos y música en todas esas páginas web Es como si las chicas de internet reconocieran que se hallan en un submundo lúgubre del que no quieren salir Regreso a la computadora y leo con otra óptica Hay una revoltura de mensajes positivos y negativos Tomo un ejemplo Tengo anorexia desde hace un año Mira, yo pesaba 56 kilos Me encontraba fatal y la verdad es que ahora peso 43 Estoy mejor Aunque me gustaría adelgazar más Aún me sobran algunos kilitos Pero para eso voy al gimnasio La verdad es que soy feliz así Pero preferiría que nadie se metiese en este mundo Es la peor pesadilla que nunca tendrán Me he intentado suicidar dos veces por haber engordado 200 gramos Y la verdad es que la semana que viene me meten a un centro No quiero que nadie pase por esto Ánimo chicas, no lo hagáis Todas estáis estupendas También noto algo aún más extraño Detrás de estos sitios y blogs hay dos nombres simbólicos reiterados Ana y Mía Son una especie de entidades psíquicas, diosas, fantasmas o ángeles Ana y Mía proclaman la excelencia Motiven a las chicas a alcanzar la perfección Las mujeres que se identifican con Ana, anorexia y Mía, bulimia Se hacen llamar así también Soy Ana, Mía o las dos Debo rezarle a una, a la otra o a ambas Pongo la computadora en estado de hibernación y me voy a mi cuarto Es la una de la mañana Trataré de dormir aunque de antemano sé que no lo conseguiré A las tres salgo al pasillo central de la casa Las paredes rechinan Desde que mi padrastro se fue, la casona me da miedo Voy al baño de visitas Es el más grande y el único que tiene espejo de cuerpo completo Hay silencio absoluto Dejo la luz apagada por la ventana Se filtran ternos rayos luminosos provenientes de un lejano farol La penumbra es suficientemente clara para permitirme distinguir los objetos en el baño Me paro frente al espejo Un escalofriolento me enchina la piel Justo detrás de mi silueta en el cristal hay alguien Me muevo despacio para tratar de distinguir si la sombra se mueve conmigo No, se queda estática Me observa cínicamente justo por encima de mi cabeza ¿Quién eres? No contesta, sabe que la he descubierto Se esfuma despacio y aunque no puedo verla más La siento aquí, junto a mí Enciendo la luz Regreso a la cama Me tapo con las cobijas Pero mi mente no deja de pensar en la entidad que me visita Recuerdo algunos adjetivos de la web Muse, inspiración, modelo, poesía, arte, ciencia, virtud, eficacia Disciplina Ya sé quién eres Digo en voz alta Te llamas Ana Regreso a la computadora Ana, dame consejos Solo tengo que escribir esa frase en diferentes chat, buscadores y blogs La cantidad de notas que encuentro es interminable Imprimo, doblo las hojas y las guardo en mi bolso Luego le hago un portal que me quita el aliento Puedo comprobar lo que tanto temía El fantasma del espejo es real Existe y tiene total autoridad sobre mí Leo sus mandamientos sin poder creerlo Siento un ligero temor al principio Pero luego me hago la idea de que formo parte de esto Los mandamientos de Ana No comerás sin castigarte después Harás cualquier cosa por adelgazar más Dirás todos los días al levantarte Ana es el camino por el que se llega a la perfección Odiarás a los nutricionistas Te sacrificarás por ti, por nadie más Mentirás sin sentirte culpable Te maquillarás para que no se te noten las ojeras y la palidez No te detendrás Ya tomaste una decisión Dejarás a tu familia y amigos para unirte a otras anas Maldecirás a todos los que traten de hacerte engordar Descubro que estos mandamientos y algunas variables de ellos Están al alcance de todos y hay miles de personas en el mundo que los siguen Si existe cierta depravación escondida en la sustancia Yo misma la tengo Pertenezco en cuerpo y alma a Ana Sus preceptos son útiles, necesarios Los repaso varias veces Sé que debo aprendérmelos Me convertiré en miembro activo del club de Inspiration Estoy en la cima del mundo Ahora ya nadie me hará volver a ser gorda Ey, hola Bueno, esta es la primera vez que dejo una nota aquí Así que aprovecho para saludarlos Para disculparme por mi increíble demora Y para invitarlos a mi nueva lectura